Santa Rosa harina suave es ideal para botanas, pastelillos, polvorones, churros y panes de levadura Puré pecho a tortillas es especial para tortillas, salmantina, harina integral es ideal para preparar panes integrales como bizcocho, biscuit, baguette y también galletas Nuestro proceso de lavado, molido y empaquetado es desarrollado minuciosamente por manos expertas Búsquelos en Guanajuato y los encuentra en Ahorra Max Supermercados Boulevard Aquiles Herdán 618 Colonia San Miguel en San Francisco del Rincón Y también en Boulevard San Francisco El Maguey 446 Comunidad El Maguey en Guanajuato Mensajes 950 Vámonos dice Igualmente para toda la producción Es excelente programa Después Es una imagen, otro año sin medicamentos 2021 y aparece López Obrador Ni estamos como Dinamarca y con mucho show, cada día más mentiras de Morena y Obrador Cortés Annalí Cierto, yo fui a consulta a la clínica frente a la Plaza del Carmen y me dieron una receta y al llegar a la farmacia me dijo la señorita que no estaba autorizada para darme las cajas de metformina que me habían recetado el médico que nada más me iba a dar una así que solo me dio una Ruth Silva Chavira Con este gobierno regresamos más de 50 años Versailles y Armani La falta de medicamentos Hay un responsable que dijo Existe corrupción pero no hay personas detenidas Alejandro Rivera Rodas Muy tibias, demasiadas Así es la 4T Ustedes saben cuándo van a depositar la pensión a los del IMSS Gracias No lo sé Vamos a preguntarle Buenos días, ¿me podrías dar información sobre la vacuna aquí en Morelia? De momento ya no hay vacuna, me parece que hasta el día 6 de enero Morelia está convertida en una ciudad descuidada, parece una ciudad de Irak o Siria llena de agujeros después de un bombardeo y llena de muertos por la violencia Hay más muertos en Morelia que en Bagdad o Damasco y eso que ellos están en guerra y todo por culpa del Pinocho Martínez y su ineptitud Licenciado Cristian, les deseo que el próximo año les traigan mucha salud y bendiciones a ti y a todo tu equipo del canal Que tengan un feliz año nuevo, su amigo arquitecto David Fuentes Herrera, gracias arquitecto Bendiciones de regreso para ti de verdad Gracias por ser una agradable compañía, sobre todo para quienes a esta hora descansan Que tengamos mejor año, abrazo Gracias por eso La peor noticia, el emplacamiento y el alza del agua El nuevo gobierno quiere reponer lo que se robó Silvano con infracciones a contribuyentes Y lo antes mencionado, total si se trabajan 8 horas Ahora que el pueblo trabaje 12, el pueblo paga los platos rotos Buenos días, me puedes hacer el favor de mandarme los síntomas de Omicron y las 5 colonias donde no habrá agua Gracias, feliz año Buenos días, me podrías enviar por favor los síntomas de Omicron por su atención, muchas gracias Voz y solución, gracias por estos 12 meses de cariño y amistad Qué bonito nos mandan esa imagen Alfonso Martínez Oiga, permítame hablarle del Hotel de la Soledad El restaurante Marogi crea una experiencia única en donde pondrá a prueba todos sus sentidos Despida el año 2021 en el mejor lugar y reciba el 2022 de la mejor manera Hemos creado una experiencia sensorial especialmente para ti Un menú de 5 tiempos diseñado para los mejores paladares Show de pirotecnia único en la ciudad Brindis con champán Los 12 deseos con uvas Show de música en vivo Cuenta regresiva Ven y vive esta magnífica experiencia al lado de tus seres queridos Reserva el número 4433121888 ext. 508 Ven, disfruta de esta magnífica experiencia Alfonso Martínez, el presidente de Morelia Nunca como hoy, una Navidad y Año Nuevo Con una ciudad destruida en sus calles Y por la delincuencia hay asesinatos por donde quiera Y asaltos Gracias Alfonso Martínez por tu gestión tan mediocre Buen día Lick, me puedes mandar la gráfica de COVID-19 Muchas gracias, igualmente para toda la producción Muy feliz año Le podrían hacer favor de enviarme la lista de las colonias que no tendrán agua Feliz año Lick Cristian, bendiciones, le deseo lo mejor Señora Ángela, gracias Ángela Una imagen, buenos días Que hoy tengas suficientes motivos para reír y ser feliz Cristian, la peor noticia que recibí este año Que el obrador no se le va a poder quitarlo Le están diciendo de cosas Cristian, esto sí no es una broma Existe un individuo conocido de la familia muy querido Que con lo que podemos ver a simple vista Él sí va a realizarse el aumento de glúteos Nosotros con mucho cariño lo llamamos el valiente Porque no tiene nada de... Bueno, buenos días Me pueden mandar los síntomas de Omicron Mis mejores deseos a todos, en especial a Cristian Pero sigo viendo las mañaneras Lo queremos y bien Ya no vean las mañaneras HCC van a hacer Me podrían mandar la lista de las colonias Que se van a quedar sin agua Hola, buenos días Recuerdo que los carros no los pueden quitar Los policías de tránsito Ayer en la calzada, la huerta a la altura del panteón Y el cuartel de policía estaban quitando carros ¿Alguien sabe por qué lo están haciendo? No Feliz año a toda la producción de CB Que el próximo año les llene su hogar De todos los proyectos Con éxito, con buena salud Amor, abundancia Sobre todo bendiciones Mil gracias Y nada más que bonito GIF Después nos mandan una imagen Tantas cosas en común Y aparece Hitler Aparece Mussolini Aparece, bueno Y aparece López Obrador Con sus listas Hay de dictadores populistas A populistas Uno es el más hablador Más corrupto E inventan consultas Que no será revocación de mandato Ratificación Y no se supone que el pueblo debe solicitarla Y no el presidente Porque no se ahorra ese dinero Para que se utilicen Comprar medicamentos Para los mexicanos Hola, buenos días Licenciado Cristian Feliz año nuevo Me pueden mandar las colonias Que se van a quedar sin agua Laima Motorcycles Visítala Conoce sus nuevos modelos Que tienen en Motocitalic Hero Llévate a crédito de contado El crédito te lo dan en 30 minutos Llévate nada más tu INE Y comprobante de domicilio Están en Morelia En avenida Morelos Norte Por el Pípila 4436883757 Están en Puro Andiro Están en Acámbaro Y en Pénjamo, Guanajuato Laima Motorcycles Emociones Que te hacen vibrar Hola, buenos días Licenciado Cristian Feliz año nuevo Me puedes mandar las colonias Hola Cristian Buen día Te pido por favor Si me envías los principales síntomas de Omicron Les agradezco al respecto Buenos días Nos mandan esta bonita imagen Y deseo y pido a Dios Bendiciones para ti Cristian Y para toda tu familia Y así también para todos Y cada uno de todas las personas Que colaboran en CB Televisión Y así también para sus familias Amén Deseo feliz 2022 Y salud, bienestar y bendiciones En gran manera Por parte de Dios Para ti Cristian Para toda tu familia Y así también para todos Los colaboradores de CB Televisión Y que Dios les ampara Y proteja siempre Y en todo momento De todo mal y peligro A ti Cristian Y a todas las personas Que conforman CB Televisión Amén Perdónen, les pido por favor Que el mensaje lo lea Cristian En su programa Y mi agradecimiento al respecto Y a todos por su esfuerzo Y labor Gracias por su atención Y les deseo un año nuevo Con la bendición de Dios Lleno de amor, salud y paz Buen día Cristian ¿Le podrías pasar mi número A tu tocayo Cristian Para poder apoyar con juguetes? Claro, buen día Cris Que tengan un excelente día De fin de año Y que el que viene Sea mejor que este Que termina Bueno, pues después de dar Rienda suelta Ahora sí a cancelar los eventos No cabe duda Que nuestro gobierno Nos hace como les da la gana Y nosotros como borregos Hola, buen día ¿Cómo ven que ayer En el modo de capuchinas Para lo del pago del borrón Solo atendieron a las 40 personas Eran las 12 Y ya no estaban dejando formar Porque como sí fueron videntes Los empleados decían Que se les iba a caer el sistema Y hoy que también No se iba a recibir mucha gente Nosotros no pertenecemos A esas colonias Nosotros estamos acá Por la Pepsi Se me quedan Pues varios Muchas Nos mandan puras felicitaciones Bendiciones Rápidamente Gracias Mike Aquí abajo a ti amigo Gracias Mitch Allá arriba a ti Eres el comandante En jefe de esta producción Y la anterior Gracias a Víctor amigo Gracias Vic Por todo tu apoyo Gracias a Ahí está Ale A Yuri Gracias Yuri Por todo tu apoyo Y a todos los que estén Allá arriba Gracias Sobre todo gracias a ustedes Que me han aguantado Un año más No es fácil Dice el productor Hoy sí lo voy a decir Dice no mames No es fácil Así dijo Se lo juro Aquí lo dijo Así lo dijo Se lo juro Gracias por su paciencia Amenazo con estar Un cuarto año Aquí en CB Televisión Eso Feliz año Bendiciones Todo mi cariño Para los que me critican Todo mi respeto Para los que les gusta Todo mi cariño Para todos Gracias Soy Cristian Gutiérrez Adiós Gracias por ver el video